Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo en un platino de Infamous First Light Por fin he sacado el platino porque ya sabéis que no tengo apenas tiempo de jugar Juego lo que juego en directo aquí en el canal y poco más Y no tengo tiempo de sacar los platinos que tanto deseo Entonces el otro día cuando estaba haciendo un vídeo pues Dije, joder, pues tengo que jugar a este juego, ¿no? Me apetece jugar, y empecé a jugar y dije, uff, he sacado un trofeo, he sacado otro trofeo Y empecé a viciarme y me lo pasé, o sea, me lo pasé de golpe Y la verdad que está muy bien, está muy bien Ya sabéis que en el canal tuvimos la guía, podéis acceder desde mi canal ahí abajo en Guías de 2015 Está Infamous First Light, duró un par de capitulitos, tres horitas más o menos la guía duró Y sí que me faltaban todas las misiones secundarias, los desafíos, pero bueno, ya lo he conseguido todo Y la verdad que muy contento, muy muy contento con este platino Porque, joder, ya llevaba tiempo sin sacar el platino porque no podía, no tengo tiempo a jugar Y, no sé, estaba un poco, oh, no sé, enrabietado Entonces ya por fin he sacado otro platinito A ver si The Order 1886, ya que el platino no es muy difícil, voy a sacarlo también Después tengo pendiente el Assassin's Creed Black Flag, que solo me faltan los trofeos del multijugador Todo de un jugador ya está sacado Y me falta también un Charter 3, que estoy a punto de sacar el platino Y algún juego más también tengo ahí preparadito para sacar el platino Pero bueno, poquito a poquito cuando tenga un poco de tiempo Entonces yo voy preparando los juegos y luego ya me los sacaré cuando tenga un poco más tiempo Pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo este platino Y ya sabéis Ah, por cierto, por cierto, por cierto, importante Muchos me habéis dicho Sergio, pero explica cómo sacan los trofeos Vale, si veo que apoyáis este vídeo O los vídeos de los trofeos, vale Simplemente comentando, votando y compartiendo Veré que os gusta Y si me comentáis Quiero saber cómo se saca este trofeo Quiero saber cómo se saca este otro Subiré un vídeo explicando cómo se sacan todos y cada uno de los trofeos Para conseguir el platino, vale Entonces, si veo apoyo al vídeo Sacaré el otro vídeo de cómo sacar los trofeos platino De, por ejemplo, este juego, en este caso Pues nada, espero que os haya gustado Ya sabéis, votar si queréis en el siguiente vídeo Y bueno, con este también, si os ha gustado Compartirlo Y nos vemos hoy a la noche en otro directo Un saludito y adiós ¡Gracias!